Mi primavera Un saludo para mi colegio A Gustavo que me está viendo de la plata Un beso para ti En el patio del colegio Escuchando una canción Y tu mirada que viene y que va Sola en un rincón Latiendo mi corazón Es un juego compartido Como se juega entre ellos Yo te cuento Un secreto es amor Que no hay nadie como tú Que el sueño haga realidad Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en tus ojos Que algo pasó La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primera luz